Vamos a bailar, algo que está perrón y que toda la gente brica de emoción Se mueve muy rico con esta canción, lo nuevo del ritmo y del corazón La camponeta y otra famorada, tu madre y Santiago hay que invitada Todo ya se mueve con luchemos un poco de luz A ver, no hay una cámara Vamos a bailar, algo que está perrón y que toda la gente brica de emoción Aguanta, eso es, eso es No me anden, me ayudan a mi hijo, por favor, sí Ya, 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 tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahí está, ahí está Ahora sí, ahí se los doy muchachos porque sí pesa la verdad No, este, como que ya, anda Este chicle el lapicito, qué bárbaro Vamos a bailar